Estamos ahorita en la laguna de acá, de Facalá, una laguna que realmente desconocíamos, que es muy bonita y que podemos explotarla, ¿no? Estamos con una delegación de jóvenes de nuestro sector que están muy contentos, ¿no? Y estamos haciendo inclusive un compartir con ellos para hacer amén a la tarde. También contamos con la presencia del doctor Ítalo, que ha venido de una manera muy particular por acá a visitarnos y le hemos hecho la acogida acá en la laguna para que también pueda ser testigo de que de una u otra manera tenemos también una laguna para explotar. Nosotros como facalaneros que somos no solamente una fortaleza que ya la conocemos, ¿no? También una laguna y posteriormente iremos conociendo otros sectores más por explotar, ¿no? Yo hago un mensaje a difundir todo esto que estamos viviendo con nuestros jovencitos de que por intermedio de la radio cultural no se difunda esto para que la gente de afuera, de Casagrande, de otros lugares vengan a visitarnos y vengan acá a ver de que la laguna es un lugar muy bonito realmente. Sí, justamente, pero tenemos acá también acompañados de padres de familia también, ¿no? Claro, estamos con, como les vuelvo a repetir, con una delegación de jovencitos de nuestro sector, un grupo de niños también que nos están acompañando, ¿no? Un grupo de madres de familia y padres de familia que también se han unido a esta caminata que de una u otra manera, gracias a Dios, ha salido muy bonita. Y esto nos va a servir para que los niños también sean comunicadores de lo que tienen en su sector como es Pacalá. Ellos va a servir, insisto, ¿no? Claro, ellos son los mensajeros, ellos vienen a ver y ser testigos de que realmente nosotros acá tenemos un lugar muy bonito y como vuelvo a repetir, para explotarlo. Ellos ya están muy contentos y van a llegar a Pacalá, a nuestro sector, y van a difundir a sus propios padres, van a llegar a sus amiguitos que no han venido, a invitarlos para que puedan venir posteriormente también a conocer a Capos, ¿no? Yo, este, recalco, hago la invitación a todo el público en general, a los vecinos de Casarande, especialmente, para que vengan a ver acá, ¿no? Que esta laguna es muy bella, muy bonita, y vengan a visitarnos, pues. Perfecto. ¿Alguna palabra más de...? Agradecer a Radio Cultural, a su persona, señor Marcel, ¿no? Más que nada al doctor Italo, que muy gentilmente también ha caminado con nosotros para llegar a este lugar, ¿no? Y ser castigo de que, de alguna u otra manera, tenemos un lugar para explotar y que Pacalá engrandezca cada día más y más, porque, creo yo, así como tenemos la fortaleza, tenemos ahora una laguna que le vamos a dar más vida todavía ahora, vamos a conocer otros lugares más que también vamos a tratar de explotarlo, pues, ¿no? Y de esa manera, Pacalá engrandecerlo, porque nosotros lo consideramos Pacalá como un sector turístico, y ahí estamos, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!